Y habitantes de San Andrés en Santander esperan que los estudios que se le están haciendo al puente Isgaura salgan bien, pues tienen la ilusión de que la obra aumente el flujo de turistas en esa zona. Rocío Chica con la información. Rocío, adelante. Por su ubicación geográfica, los habitantes de San Andrés han tenido históricamente problemas con las vías. Ellos están ubicados a un costado del cañón del Chicamoche. Por esa razón, esperaban, anhelaban la inauguración del puente Isgaura para mejorar la conectividad no solamente de ellos, sino de 12 municipios que están en toda esta provincia. Ellos también estaban esperando que el Isgaura, que es considerado el puente atirantado más alto y más largo de Sudamérica, sirviera para atraer mayor número de turistas a la región. La construcción del puente Isgaura se convirtió en motivo de orgullo para los habitantes de San Andrés. El puente atirantado más largo y alto de Sudamérica atraería turistas a la región. La cuestión del puente, pues eso nos gustaría que terminara lo que le falta, porque es que está grave la situación, porque un poco dicen que se demora por hasta el año entrante, que no sé qué. El puente es observado por diferentes entes, mientras los pobladores anhelan su funcionamiento. Se avise muy torcido y es un problema, porque nosotros contentos con una obra de esas que hay aquí en el municipio de San Andrés y mire con lo que resultan. Y lo también vinieron a revisar ahí y lo taparon con pancartas y no se dieron de cuenta el desperfecto que tenía. El municipio ha lidiado con la dificultad en sus vías. El puente agiliza la conectividad con 12 municipios de la provincia, pero mientras no se haga la prueba de carga, se desconoce su entrada en funcionamiento. No se logra entender es por qué al día de hoy no se le ha entregado al servicio de peatones o al servicio del transporte como tal. En los próximos días se conocerá el resultado de un informe de la Contraloría sobre el estado del puente, mientras la Procuraduría inició investigación contra los ex directores del Fondo de Adaptación. Saludamos a esta hora al ingeniero Hernán Calvo, presidente de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Ingeniero, buenos días. ¿Cuál puede ser el origen de las ondulaciones que presenta este puente? Buenos días. Bueno, el origen de las ondulaciones que presentó el puente fue la falta de control en las vigas laterales de rigidez, los cuales, debido al tensionamiento que se presentó y a la falta de control a tiempo, se fueron presentando estas deflexiones que finalmente, cuando ya se llevó a cabo el cierre del puente, ya eran difíciles de hacerle un alineamiento definitivo. Ingeniero, algunas voces hablan de fallas graves que comprometerían la estabilidad de la obra, pero la compañía constructora dice que no es así. ¿Qué encuentran ustedes al evaluar las imágenes del puente? ¿Qué encuentran las imágenes del puente? Entonces, la solicitamos a la empresa interventora y estamos en espera de la información para comparar con el diseño original y lo que finalmente está quedando ahora. Sí, ingeniero, finalmente, ¿hay antecedentes de un puente atirantado que presente ondulaciones tan graves como estas? Pues realmente no tenemos referencias. Sabemos que por la dificultad de la construcción de este tipo de obras, se presentan diferencias, se presentan ondulaciones, pero estas se pueden ir corrigiendo en la medida que se va avanzando en la obra y son detectadas a tiempo y se realizan antes del cierre de las obras. Pues ingeniero, gracias por estar con Noticias RCN. Son las...